Ha previsto una tarde, llegaron los choferes al diálogo con el alcalde, insistiendo en la renuncia del secretario municipal de transporte, Ramiro Burgos, y exigiendo como nueva demanda aumentar los pasajes en los trufis. Puntualmente la cita con el alcalde. Toda la plana mayor del transporte en la ciudad de La Paz está presente en este encuentro. De esto es la ley 843, del que se está exigiendo una ley nacional. Si bien el alcalde también sabe muy bien, hemos solicitado hace tiempo atrás el tema de trufis, que no tiene una tarifa, el tema del masivo, que también es un tema pendiente, y lo propio en el tema de lo que es la tarifa preferencial, el interciudad. Y las condiciones son rebaja de impuestos al 50% y la destitución de Ramiro Burgos, el secretario municipal de transportes, sí o sí. No es una persona operativa dentro de la Secretaría de Transportes. Pero Burgos está presente en la reunión entre el alcalde y los choferes, pese a la protesta de estos.